Arismendi, la antigua que se encuentra en la Escuela Salvador Ten y Ten aquí en San Francisco de Macorís, eso es en el sector 27 de febrero o Altos de la Javier. Adelante, Arismendi. En esta ocasión nos encontramos en la Escuela Salvador Ten de esta ciudad de San Francisco de Macorís, donde todo se ha transcurrido con una calma total. También decenas de personas se han dado cita desde tempranas horas en esta cobertura total Elecciones 2019. En estas primarias, las primeras primarias organizadas por la Junta Central Electoral, como pueden ver en las imágenes, decenas de personas se han dado cita también a este centro de votación Salvador Ten y Ten, donde todo se ha transcurrido con total normalidad. En este caso, dama, ¿cuál es su nombre? Ana Jaques. Estamos conversando con la señora Ana Jaques, cuénteme, ¿votó? Sí, ya voté. ¿Qué le pareció el nuevo sistema de votación? Excelente, rápido y bien, uno vota bien tranquilo. Allá, por ejemplo, las mesas y eso, ¿cómo estaba todo? Todo bien, la fila muy ordenada, dentro las personas que están trabajando ahí para mí son expertos, hacen el proceso rápido y orientan bien. Luego que estamos adentro ya del proceso de votación, ¿qué tiempo nos conlleva más o menos votar? Yo pienso que duré como alrededor de minuto y medio, porque hay que esperar a que el equipo le muestre a uno los candidatos. Bien, señor, muchas gracias a la señora Ana Jaques que estuvo conversando con nosotros y explicándonos lo fácil y lo sencillo que es votar. Es todo lo que tengo por el momento, retorno con ustedes a los estudios. Bueno, magnífico, la profesora Ana Jaques, ya que ustedes vieron ahí, dice ella que un minuto y pico. Sí, minuto y medio. Minuto y medio. Y que hay una persona adentro que le orienta. Exactamente. Que es lo más importante, porque si usted no conoce el sistema y hay alguien que lo oriente, pues entonces eso hace que la gente pierda más el miedo que tiene de acudir. La gente que es analfabeto tecnológico, es como se dice, como se le menciona, aquellos que no son muy dados a bregar, a bajar la tecnología, pueden tener la tranquilidad de que hay alguien que va a estar allí y lo va a orientar de cómo utilizar el voto. Fíjense que Ana Jaques dice que es una hora, un, perdón, un minuto y medio. Es una hora de mucho. No, ahorita, dice la gente, yo no voy para allá. No. Un minuto y medio, y en un minuto y medio usted puede votar por todo. Fíjense que estamos hablando de varios renglones, estamos hablando de presidente, alcalde, municipal y diputado y senador. O sea que estamos hablando de varias elecciones.